A las 8 de la mañana, 5 minutos, bienvenidos a este espacio de Telediario, estamos en Canal 6 y estamos con Judas Priest, que el día de hoy es el 41º aniversario de la producción llamada A Leash in the East, un disco indispensable de los discos clásicos en directo donde Judas Priest en su gira del disco Hellbent for Leather o Killing Machine se lanzan hasta Japón en Tokio, dos noches que quedaron plasmadas en un increíble álbum en vivo una de las mejores portadas, por cierto, de la historia del heavy metal y en esta portada, por alguna razón, el baterista Les Binks no se ve en la fotografía tal vez es porque ya estaría de salida después de este disco K.K. Downing, Glenn Tipton, Rob Halford y por supuesto Ian Hill haciendo de lo mejor de la discografía de Judas Priest en vivo allá en Tokio, Japón Unleashing the East, 41º aniversario de El Sacerdote de Judas en Telediario un año un año un año un año un año ¡Gracias!